No, no, no lo haces, algo se escapa. Es imposible que cuentes 70 años de historia. Siempre pueden haber pedazos de ausencias que quisieras haber visto, una jugada, un gol que tú recuerdas, pero la esencia, ¿qué es el club de fútbol Monterrey? ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué nació? Entender que las primeras décadas se trataba más de un sacrificio por amor a un deporte que le costaba dinero a las personas que se involucraban, que el parteaguas histórico de ello es en los 70s, cuando un líder empresarial hace una constelación de estrellas y con ella el que muchos consideran el mejor rayados de la historia, el de Rubén Romeo Corvo, Milton Carlos, Luis Montoya, el Huesos, el Alacran Jiménez, Guarací Barbosa. Bueno, que ahí está, y sí puede haber sido. Es parte de los conflictos que tenemos que resolver. Hay muchas historias, muchas historias, Alejandro, que hay que contar en ello. Si en el viaje hemos entrevistado a casi 70 personas, poder nutrir con la esencia el momento más dramático a veces, incluso con situaciones trágicas, romántico, como un Milton Carlos que dice que la única decisión de la que más se arrepiente en toda su vida hace 41 años no haberse quedado a vivir en Monterrey. Dice que es la peor decisión de su vida. A mí me cautivaron mucho los personajes de los 70s porque hay algo entre la nostalgia de la frustración y el creer que no lograron nada, que nos ayudó a todos a entender que lograron todo. Lograron generar una afición masiva. Entender cómo fue es parte del documental. Lograron un trofeo más grande que el de un solo campeonato. Ver a Martelotto discutir con Guille Franco, quién es un mejor 10 que los tengo a uno contra el otro, pues es algo muy gracioso, muy divertido. Y ver a Bertocci entrar en escena y decir, a mí denme el número 2, quédense ustedes con el número 1. ¿Con quién te quedas? Son muchas décadas y muchos personajes, pero por ahí va. Yo creo que la visión está incluido proyectarlo en algunas salas de cine y definitivamente que corra comercialmente a DVD. Exactamente en qué formatos y épocas yo creo que la institución va a ver el uso y aplicación pues para los cientos de miles de aficionados que hay y quizás para la gente que ama el deporte a nivel nacional o internacional. A eso nos dedicamos y debemos de hacer los documentos de tal forma que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda disfrutar.